seguimos aquí a solas con fabián bustos técnico de universitario entrando al segundo bloque nos quedamos hablando sobre el rendimiento de la uu en este arranque de la temporada 2024 ensaya muchos otros sistemas tal y como lo dijo en muchas entrevistas cuando le preguntan por los sistemas en ecuador la versatilidad que no se casa con ninguno que se adapta al momento al rival y a los jugadores ensaya otras cosas en la uu de a poco si vamos nos falta más el equipo tiene una identidad una idea de juego y una entidad ya marcada eso también viene del año pasado con el gran trabajo de jorge y de los jugadores porque ellos están convencidos en la forma que le gusta jugar también no pero soy como estoy totalmente enfocado en que cuando haya que cambiar el sistema para dar vuelta un resultado como pasó en garcilaso que gracias al trabajo de los jugadores siempre primero pero gracias a ese cambio de sistema logramos mucha gente dice que fue de suerte el gol que hicimos no fue de suerte porque ya lo estamos dominando territorialmente jugamos un campo rival a 3.200 3.300 metros y competíamos bien si tuvimos tuvieron dos aproximaciones que lo podrían haber convertido pero se veía que lo íbamos a empatar y si se juega un poquito más capaz que hasta lo podemos ganar pero por ahora como un sistema secundario digamos algo para replantear no como no como para empezar ustedes llaman acá replanteo sin jugar 4 2 3 1 4 3 3 esa variante tengo los jugadores ideales para cambiar los sistemas porque son ellos que lo pueden hacer andy jugó de lateral salió 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 aldo salió la oreja y lo mismo los que entraron ayudaron a que demos vuelta el resultado presencia hay cositas que todavía faltan que encajen es cuestión de tiempo no es lo mismo terminar una temporada que empezar otra con los cambios correspondientes más allá que la un mantuvo una base hay cambios no sobre todo el medio para adelante que son esas cositas que le gustaría que se pulan más rápido pensando en la copa libertadores bueno en la copa es otro torneo totalmente distinto una intensidad se juega mucho más rápido se cobra menos fíjate que no cobran faltitas chicas como se cobra el fútbol peruano como se forma el fútbol ecuatoriano internacionalmente no se cobran los pequeños empujones pequeñas entonces que tenemos que estar tácticamente bien preparado para cada partido dependiendo contra quién juguemos y también tenemos que estar mejor de nosotros que cada uno que me gustaría que cuando regresemos ahora de esta para fluya más lo que nos está faltando encontrar aprovechar más las situaciones en libertadores no van a tener 24 aproximaciones nueve llegadas de gol a lo mejor tiene 5 4 tiene que tener efectividad porque son equipos que también tienen efectividad son muy buenos no hay equipo en la libertad no hay equipo fácil y en torneo netamente complicado que tan importante que cree que son las sociedades cuando una sociedad me refiero pérez que después lo que no por ejemplo es una sociedad que funciona muy bien se funciona muy pero muy bien se entienden de memoria 6 son complementarios puede pasar con los 29 puede pasar por izquierda la sociedad en el fútbol es todo cuando vos te sentís cómodo con otro compañero empieza a fluir tu fútbol y empieza a salir y eso hace que el equipo juegue mejor y bueno estamos buscando esa sociedad ustedes se han dado cuenta lo han comentado y es verdad hemos variado mucho arrancó cancha y concha después jugó martín y cancha después concha y martín horacio cada vez que entra lo hace bien y te pone complicación yuriel pelea ese lugar encontrar los momentos justo igual igual con cabanilla con bolívar comportó también encontrar el jugador ideal los primeros partidos lo dejamos mucho uno contra uno y nosotros queremos también asociarnos por izquierdas claro que el que juegue de ese lado no solamente se la dé a porto para que él finalice o tenga uno contra uno sino que se asocie y que provoca que el rival tenga que ir dos o tres jugadores a marcar para liberar otra zona e intentar aprovecharla de acuerdo de acuerdo y eso de que depende del funcionamiento de repetir 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 de que ellos agarren confianza de que los jugadores no son máquinas como te dije antes que van a tener momentos van a tener picos altos y picos más bajos saber tomar buenas decisiones aprovechar los momentos de cada uno una de las preguntas que muchos nos hemos hecho reconozco que yo también es que le falta el tunche ribera para arrancar un partido pero si el revulsivo número uno que se lo ganó él y para qué lo que le pone titular y si dijo titular no te da eso que después te da eso cuando necesitas es la gran curiosidad bueno es un poco eso pero claro eso hablando a mí me hace difícil me gusta me encanta porque estaba último en el buen sentido de la palabra estaba estaba vale valera flores de regaray christopher el tunche primer partido del campeonato y de los amistosos creo que estuvo en uno de los otros dos no en el torneo del primer no estuvo y bueno pero él no se sigo preparándose siguiendo estar y hoy tiene un presente muy bueno hoy está en la selección gracias a lo que ha hecho acá no gracias a nosotros sino gracias a él y bueno son decisiones no tenemos valera el primer partido de la libertad ahora no tenemos valera ajá está suspendido está dejando una pista y puede ser él puede ser cristo fue puede ser de regaray el que el que veamos que esté mejor puede ser una dupla flores de tunche ribera o flores o tunche ribera si lo escuchó también ustedes puede ser lo he hecho no se te acorda en un momento el partido con grau hacemos unos cambios donde entra martín entra murrugarra teníamos un jugador menos y entre el tunche y estaba estaba la oreja también y lo tenemos uno menos y bueno después un golazo el tunche una gran jugada de polo con con guede pero si pueden jugar obviamente ninguno de los dos es un 9 diaria no son ese jugador fuerte que puede sostener la pelota de espalda o que puede pero he visto que equipos campeones no sé seguramente habrá muchos ejemplos pero me acuerdo un ml donde jugaba ángel mena y mira el bolaño que ninguno de los dos jugaba de 9 eran dos media punta jugando e hicieron goles y salió un campeón en varias veces por ahí de repente se explica un poco no por por cómo por en qué posición ves que el tunche te puede dar más el tunche es un jugador polifuncional que puede ser segundo delantero puede jugar en un 4 2 3 1 por afuera por cualquiera de los dos lados y en un 4 3 3 también el momento que nosotros hacemos el gol estar en garcilas o así pero no para jugar como sobre la raya como un win así que no contenga la libertad y la pegada que tiene cuando nosotros en garcilas o que nadie creo que nadie lo ha dicho nosotros pasamos a jugar un 4 2 3 1 y después hicimos un 4 33 no sé cuando entra yuriel está yuriel creo que dorregara de 9 el tunche tirado a la izquierda no en la raya pero que aproveche ese espacio entre lateral izquierdo y central derecho el lateral derecho y central derecho y que intentes asociarse ahí y tres volantes tenemos a calcaterra a murrugarra y a canchitas más yuriel mal tunche y dorregara y encontramos el gol en una posición que nosotros lo pusimos no es que le dé que él fue a jugar ahí porque quiso y casi hace otro gol te acuerdas y claro que choque en el palo la saca el arquero con la justa si va a ser un golazo qué características se encuentra el tunche por ejemplo que tú es propicias ya en un partido avanzado que no encuentre en un partido cuando recién empieza pasa por ahí también la decisión porque primero que cuando creo yo no siempre respeto la opinión de todo no pero en la defensa de la u que vienen enfrentar a la u por lo general vienen todas a estar bien parada a ser fuerte muy pocos equipos te salen a jugar melgar te sale a jugar seguramente cristal te sale a jugar pero hay otros equipos que no te salen a jugar entonces vos sabés que va a tener menos espacio en ese medio menos espacio el rival está con mucho aire con mucha pierna como dice manuel barreto con mucha está físicamente fuerte entonces es más difícil poder sacar una ventaja cuando el rival ya está desgastado y van 10 15 minutos el segundo tiempo y tenés tenés que entre un jugador como el tunche con esa movilidad con esa dinámica que tiene puede sacar y fíjate todas las jugadas que han sido las que provocó la el gol a grau la expulsión de alianza el otro gol que hizo en el monumental a melgar creo que fue no recuerdo todas esas jugadas son con más espacio más espacio entonces la aprovechan más su forma de jugar no recién mencionada la lista como como arrancó inicialmente su orden de prioridades entre los atacantes son menos para que no sé nadie porque no es que quedó regalario que cristo fue o sea es una es una es una idea no tenemos jugadores lo vamos preparando y se van ganando su espacio de a poco si básicamente me refería a la última parte no de donde el tunche empieza a remar de atrás y yo entiendo que lo ha dicho para destacar lo que él tuvo que demostrar méritos de méritos de él donde quedó olivares en esa en esa evaluación cada vez que nosotros jugamos en casa siempre estado cristofer algunos partidos ha estado en la lista alguna vez se ha estado en el banco alguna vez se quedó afuera el banco porque acá la lista son 20 internacionalmente son 23 entonces vos podés premiar a jugadores no a mí me gusta siempre entre un defensivo y un ofensivo si no repasar repasar la lista siempre llevo por lo general a un ofensivo en la banca canchita yuriel dorregaray el tunche y defensivo a lo mejor hay uno está zarabia y a lo mejor un lateral entonces siempre pero intento priorizar los ofensivos no está lejos como te dije no va a estar álex en el primer partido de la libertadores empieza ahora tenemos el próximo partido es el 30 contra vallejo y después tenemos siete partidos en abril y siete partidos en mayo cada 34 y vamos está jugando tiene que estar bien y cuando estés bien cuando te toque la posibilidad tiene que aprovecharla él no está como mucha gente pieza como en las redes piensa que está que no lo tenemos en cuenta ayer hicimos fútbol obviamente no sé cuándo sale el programa contra un equipo de serie b y christopher jugó 75 minutos y los regalos 75 minutos y el tunche y valera y floretan en la selección donde lo ve mejor a olivares en qué posición del delantero delantero se sacó para jugar con 29 tiene potencia ayer mismo le explicaba le decía aprovecha tu capacidad física porque es un jugador súper potente hoy sin un trabajo definición y fue el más claro bueno está obviamente que me encantaría darle minuto a todos no pero bueno también el rendimiento del equipo ha sido más allá que he escuchado que no opinan mucho lo mismo ha sido positivo como se y esta parte más genérica no solamente dando olivares sino hablando de su experiencia como como entrenador a un futbolista como olivares que pide minutos y que usted dice no está tan lejos como es como se logra que tenga esa paciencia para esperar más difícil es lo más difícil ser titular es fácil estar en la banca es complicado y quedarte afuera la banca es mucho más complicado la fortaleza mental tiene que tener que tener más en un equipo como la u yo te christopher me imagino que podría ser titular en 14 15 equipos seguramente a lo mejor competiría acá está ahí no quiere decir que sea menos que alex y está ahí para en cualquier momento darles al paso también a lo mejor en cristal bueno están cautelucho que está muy bien pero es un jugador que solamente lo mejor en cristal en la u y en la alianza tendría mucha competencia y muy difícil en los demás equipos lo mejor sería titular eso habla de lo que yo pienso de él mucha gente cree que no lo quiero se cansan de hacer memes o cosas que no como no lo pedí no lo quiero si lo quiero estoy contento que tenerlo acá tiene que estar bien cuando le toque cuando le toque aprovechar y si lo aprovecha va a ser lo que hizo el tunche hoy el tunche se ha ganado sus minutos y muchas veces mi cabeza está o en la cabeza el cuerpo técnico de poderse titular por todo lo que ha hecho entonces ese es el camino que él tiene que intentar seguir hacemos la pausa la segunda que llegan solas con fabián bustos y venimos con algunos minutos finales van a ser diez minutos finales para seguir hablando de fútbol